No duró ni una semana, sorpresiva renuncia del recién nombrado secretario de gobierno municipal Juan Manuel Rodríguez. Revuelo político a nivel local por la demisión del abogado. Denuncian mataderos. Visita de la directora nacional del Indima Ibagué a reunión con alcaldes. En el acto se conocieron denuncias del mal manejo de mataderos e inconsistencias en manipulación de alimentos. Se cayó polémico proyecto de acuerdo en el consejo de la ciudad de Ibagué. La iniciativa que pretendía legalizar predios ejidatarios no fue aprobada por los concejales por vicios de ilegalidad en la redacción del documento. A vacunarse. Gran jornada nacional de vacunación en todo el país. La UCI en todas sus sedes en Ibagué tiene preparado todo su personal para atender a los ciudadanos en todas las edades. Más incendios. En Venadillo incendios forestales consumieron varias hectáreas de cultivos y pastos. Las pérdidas son millonarias. 46 de los 47 municipios del departamento del Tolima no cuentan con educación pública en los grados preescolar. Razón que tiene afectando el desarrollo de niños entre 0 y 5 años. Sin luz para computadores. Uno de los principales problemas que afrenta el gobierno departamental en la entrega de computadores es la falta de energía eléctrica. En varios centros educativos del departamento esto los afecta. Los más afectados. Ganaderos, maiceros y cafeteros. Los más afectados por la falta de lluvias en el territorio tolimense. A leer. Libros de autores tolimenses están ofertando en los bajos de la gobernación del Tolima para promover escritores de la tierra. Tolima ha mostrado que el Plaza Salcide es una plaza que le puede traer resultados positivos según las estadísticas. Noguera será titular como lateral izquierdo en reemplazo de Danovis Vanguero. Festivales escolares arrancan la próxima semana en Ibagué.